Escrita por el gran dramaturgo Jorge Maestro Llega una historia apasionante Donde las apariencias ocultan Demasiados secretos Macarena ha sido víctima de un pasado Desde entonces arrastra una cadena de dolor Miedo de amar Y de ser amada Su matrimonio se convirtió en una cárcel Y ella emprisionera De un marido que solo supo hacerla sufrir Ya vengo No, no, quédate Ya vengo Tengo que hacer cosas No me arruyas Espera, por favor Perdón, por favor Te prometí que no iba a volver a ocurrir Perdón Está bien Está bien ¡Pacarena! Pero el destino siempre tiene una manera cruel De dar una vuelta inesperada Sebastián es un hombre perseguido por la justicia Su vida se vio truncada Cuando fue culpado por un crimen que no cometió Un niño es la prueba indiscutible de una tremenda y oculta verdad Tranquilo Tranquilo ¡Eh, muchacho! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos, Sebastián! ¡Cállate! ¡Vamos, Sebastián! Ven, no te vamos a hacer nada Ven Ven, ven, ven Ven, ven Sebastián hará todo cuanto le sea posible por proteger al niño y recuperar su libertad Incluso a cambio de su propia identidad Una vez viuda La vida le ofrece a Macarena Una segunda oportunidad Convirtiéndose en una amenaza Para los planes de una siniestra mujer Eres una vieja Comargada Menopausica No sirves para nada ¡No hay vida! Sí Voy a seguir disfrutando a todas las jovencitas del pueblo ¿Te guste? ¿O no? Primero te mato ¡Primero te mato yo! Sigan a Macarena Y van a ver a lo que me refiero Ahí va Dicen que caña a su marido Sí He tenido que escapar todas tus porquerías ¡Todas! Estoy Consolutamente de realidad Vamos a terminar tu evento Porque no me voy a volver a pasar nunca más, Antonio ¡Nunca más! En manos de Amanda El niño corre peligro Él puede dar a conocer la verdad de los horribles crímenes de su marido Macarena luchará por todos aquellos a quienes tanto ama Así tenga que arriesgar su propia vida ¡Es a nuestros walrus! ¡Pero que les pasa! ¡Están cometiendo una injusticia! ¡Ella tuvo una injusticia, padre! ¡Isticia con esta mujer con cara de ángel y alma de Cain! No eres un sacerdote Dime quién eres Dime quién eres ¿Quién eres? Un amor que hará milagros Un amor que ha conocido el cielo Y también el infierno ¡Ese hombre es un impostor! ¡Ese! Macarena, yo te amo Te amo, Sebastián Te amo, te amo Pero una nueva Macarena Se prepara para dar fin a su sufrimiento Un cambio en cuerpo y alma La convertirán en una gran luchadora Macarena, una guerrera del amor Con Lorena Rojas Y Guy Ecker El regreso a las telenovelas de Adriana Barrasa La participación extraordinaria de Sebastián Ligarde Arnaldo Pidke Y la actuación especial del primer actor Orlando Urdaneta Macarena Muy pronto Un invierno Un invierno Y la niña Y la niña